Muy buena gente, bienvenidos a ARK's Revolver, estamos en un nuevo capítulo de mod, gente de modificaciones y bueno, hoy como pueden ver en el título, vamos a modificar un poquito los atributos que nos dan cada nivel, gente del personaje y de los dinos, vamos a chetarnos un poquito, ¿no? porque algunas veces son muy bajos los niveles, ¿no? como pueden ver, bueno, vamos a adquirir un poco de experiencia ahí vamos, adquirimos un poquito de experiencia y como pueden ver, ahorita un servidor normal, ¿no? sin chetar, sin nada, ¿no? cada nivel que subo, me va a dar, ¿ves? por ejemplo, la salud me da 10 puntitos, ¿ves? la energía, otros 10 puntitos oxígeno, 20 puntitos, comida, 10 puntitos nomás me da, ¿ven? gente, así sucesivamente, ¿eh? 10, este me da 10 puntitos este 5% nomás, este 1,5%, este me da un 10% nomás y fortaleza me da solamente 2 puntitos nomás, ¿ves? lo que nosotros vamos a hacer es modificar esto para que no den más puntos por nivel, ¿se me entiende? ahora cuando nosotros lo modifiquemos, esto tiene que cambiar cuando entremos de nuevo, ¿se me entiende, gente? aparte de eso, vamos a modificar un poco también los dinos, a ver, vamos a sacar un raptor de nivel 1 todos los raptors de nivel 1 son iguales, gente, no cambian en nada yo si saco otro raptor de nivel 1, las estadísticas son las mismas, gente por ejemplo, a ver, tiene 200.3 de vida, 150 de estamina, 150 de oxígeno, etcétera, ¿no? este tiene exactamente lo mismo, gente, 200.3 de vida, 150 de estamina, 100... es lo mismo porque es de nivel 1, ¿se me entiende? si fuera de un nivel más alto, ya sería diferente, ¿no, gente? pero bueno, este vamos a probar con nivel 1 bien, vamos a equiparle la montura vamos a darle un poquito de experiencia, ¿ven? a este bicho y bueno, a este lo vamos a dejar así bien, a este ya le dimos experiencia y le dimos 55 niveles y a este le vamos a dar... a ver, también le vamos a dar experiencia pero a este no le vamos a subir nada, gente, ¿eh? ahí vamos sacamos la montura para que no moleste bien, vamos a agarrar a este y por ejemplo acá, si yo le subo un nivel me sube 23.2%, ¿ven? sería un 22.9% más o menos de... 23 puntos de... 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 de vida bueno, también vamos a modificar un poco para que suba el doble, si queremos, gente, ¿se me entiende? acá tenemos... sube más o menos... no sé cuánto era ¿cuánto era que tenía? 15 puntos subió 15 puntos, ¿no? sí, 15 puntos subió, ¿ven? vamos a subir todo un nivelito, ¿ven? y ahí lo vamos a comparar vamos a comparar ahí subimos todo un nivelito, ¿ven? ahí está todo un nivelito subido, ¿ven? y esto lo podemos comparar con este y van a ver que es lo que subió por ejemplo, acá veis la cosa subió 1.8% la velocidad, ¿eh? nosotros vamos a modificarlo para que suba el doble, gente o el triple, si queremos, también es... es rentable también el triple, ¿eh? la cantidad que ustedes quieran pero yo les voy a mostrar para que sea el doble para que se entienda un poquito, ¿no? de los personajes y de los cosos, ¿eh? del... de los dinos bien bueno, esto... esto se puede modificar en el game.ini se puede modificar, gente pero también ahora las nuevas versiones de Ark también lo dejan modificar en el host local, ¿no? pero igual también vamos a ir al game.ini vamos primero a modificarlo en el host local que es... mira, raptor... el host local, disculpen me colgué ahí con el nivel me... 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 me desloqué por ahí vamos a modificarlo primero en el host local y... después vamos a ir al game.ini de igual modo porque ahí también hay otras cositas que mejorar también, ¿eh? vamos a salir para afuera bien, gente estamos acá en el host local acá ya... pero ya te digo ya le digo que por defecto ahora te deja modificar estos atributos antes no te dejaba, gente antes tenía que modificarlo directamente del game.ini pero bueno vamos a modificarlo primero acá en avanzado vamos a ir acá estos gente esta ética de dinos salvajes por nivel esto es los dinos salvajes si vos querés que hagan el doble de daño los dinos salvajes ponen acá el doble de daño si querés que tengan doble de peso doble de peso doble de temperatura doble de coso pero estos son de los dinos salvajes, gente traten de no modificarlo mucho porque esto también va a variar con el tema de sus dinos también esto también va a variar también esto, gente si quieren que sea un poquito más difícil el juego ponganle un poquito el triple de salud cuádruple de salud el cuádruple de salud ¿me entiendes? ponemos acá en vez de uno ponemos dos y los dinos salvajes van a tener el doble de salud ¿me entiendes? por ejemplo acá la velocidad podemos hacer el doble 2.0 y van a tener el doble de velocidad no o sea si los raptors corren 100 digamos salvajes de nivel 1 corre a 120% si yo le pongo dos acá no va a correr al 240 sino que se va a subir un porcentaje de lo que se le sube por nivel ¿se me entiende? por ejemplo si el raptor salvaje de nivel 1 tiene 120% si se sube a nivel 2 tendrá un 123% más o menos ¿se me entiende? nivel 2 la velocidad ¿se me entiende? más o menos lo que le digo yo acá al poner 2 en vez de tener un 123% va a tener un 126% en nivel 2 ¿se me entendió? más o menos espero que se me haya entendido más o menos por ejemplo acá en la vida el Dino por ejemplo el Raptor base el Raptor de la vida base de un Raptor de nivel 1 es de 200 puntos ¿no? de nivel 2 si yo ya es de nivel 2 tiene un nivelito más y ese nivel tiene vida va a ser un 210% más o menos ¿no? si acá yo pongo el 2 en vez de ser un 210% va a ser un 220% ¿se me entiende? se le sube lo que se le sube por nivel no la base ¿se me entiende? espero que se me haya entendido porque si no esto se sube así no se sube no sube el doble de la vida y aguantar el daño sino que se le sube el doble del nivel del nivel que se le subió bueno dejando eso de lado vamos a dejar acá todo en 1 esto no voy a modificar nada porque son los Dinos comunes salvajes deja todo en 1 acuérdense que si ustedes modifican esto también voy a modificar el tema de los Dinos domesticados pero bueno eso es otra cosa bien este que dice estadística de Dinos domado por nivel este si es lo que a nosotros es lo que nos importa gente este más o menos por ejemplo la energía subía 10 puntitos si yo le pongo un 2 acá sube 20 puntitos si acá sube la salud tengo un 0.2 y subía 20 puntos si pongo 0.4 va a subir yo que sé 30 puntos ¿me entiende? creo que el raptor subía 23 puntos voy a poner 0.4 para ver cómo cambia gente y acá esto añadir por nivel a Dinos domados esto no lo toquen gente esto no es muy recomendable la matemática del arco es muy compleja y si tocan esto muchas cosas se va a hacer muy desproporcionado los daños y todo eso pero lo que recomiendo es que modifiquen si quieren modificar estos Dinos salvajes y los Dinos por nivel domesticado gente este estadística de Dinos domados por nivel esto no lo toquen este tampoco afinidad de Dinos domados tampoco lo toquen gente esto básicamente es cuando vos tomas un un raptor por ejemplo y vieron que te dan niveles cada vez que la efectividad dependiendo de la efectividad esto más o menos esto va a multiplicar la vida que te va a dar por esa efectividad ¿se lo entiende? es muy más complejo no sirve mucho tocar esto yo les recomiendo tocar esto y esto no más gente y listo nada más y aparte vamos abajo de todo acá dice estadísticas del jugador por nivel esto si vamos a tocar gente por ejemplo salud si yo subía 10 puntitos de salud pongo un 2 vamos a subir 20 puntitos de salud ¿se me entiende? es básicamente lo mismo vamos a poner todos 2 acá vamos a poner todo nivel 2 acá se me fue nivel 20 no se por qué ahí vamos 2 todos todos gente vamos a poner todos 2 el doble sería ¿no? el doble ahora se van a dar cuenta que hay una cosa que no me va a cambiar ponemos 2 acá ponemos 2 acá ponemos otro 2 acá y ponemos 2 acá también bien resistencia a la mediana temperatura también vamos a poner por 2 genial y dinos por nivel doméstico vamos a subirle todo el doble gente acá pusimos el doble 0.4 era 0.2 vamos a poner acá 2 traten de traten de seguir los niveles que están puestos ven acá sí decía 0.2 multipliquenlo por el que usted quiera más o menos si quieren multiplicarlo por 2 pongan 0.2 por 2 y ahí van a pongan el número que les da acá ¿se me entiende? para que sea el doble de salud ¿se me entiende? si quieren multiplicarlo por 3 multipliquen el 0.2 por 3 y acá pongan el resultado que sería 6 ¿no? sería por 3 si me entiende lo que digo que respeten el el diseño acá por ejemplo yo no quiero poner acá 1 o 2.0 porque va a ser demasiado desproporcionado ¿se me entiende? demasiado desproporcionado se va a ir a la mierda a la vida y es muy complejo eso mientras voy cambiándolo yo acá por ejemplo acá abajo el daño fíjense que dice 0.17 ahora vamos a cambiar en vez de poner 0.17 vamos a poner 7.714 sería 0.34 ¿se me entiende? para que no no modifiquemos demasiado ¿se me entiende? la velocidad vamos a subir 2 y esto también vamos a subir 2 a ver 2 ahí va ¿viste gente? para que todo mantenga una línea un propósito sería ¿no? y ya le digo el segundo es para niveles de los puntos por nivel y esto es para los dinosaurios salvajes gente acá si quieren aumentar la dificultad del servidor un poquito más de lo que sería por ejemplo un raptor de nivel 3 así normal o si no un raptor de nivel 3 que va a ser el doble de daño el doble de vida el doble de peso el doble de todo ¿se me entiende? vamos vamos adentro a ver qué es lo que salió bien gente bueno primero más que nada vamos a revisar primero nosotros indumentaria como pueden ver subí ver que me pone infinite stat porque no quiero bueno me equivoqué ahí vamos porque me estoy muriendo ven 120 puntos ya subió o sea que ya subió 20 puntos ¿se me entiende? yo solamente subí un nivel a cada punto si yo subo un punto más va a subir a 140 ¿ve? sube 20 puntos por nivel ahora antes subía solamente 10 puntitos ¿se me entiende? ya modificamos el servidor un poco ¿ven? acá un poquito más chetado para nosotros más que nada ¿no? y a ver acá por ejemplo este gente este como pueden ver sigue igual la habilidad de fabricación sigue exactamente igual si yo aumento uno va a subir solamente 10 puntos eso estaba así por defecto ya estaba por 10 puntos eso no me lo deja cambiar el servidor local el host local no me lo deja cambiar ahora le voy a mostrar cómo se cambia en game.ini acá no me deja cambiarlo pero en game.ini si me va a dejar bien y los raptor por ejemplo a ver acá este que está subido de nivel como pueden ver el salvaje sigue igual gente no va a cambiar las estadísticas pero los niveles si van a cambiar ¿ven? 246 ¿ven gente? ¿se acuerdan que cuando yo por un nivel subía a 230 y 223 me parece creo que era si no me equivoco 223 y ahora sube a 246 ¿se me entiende? el doble gente el doble de puntos por nivel ¿se me entiende? espero que se me haya entendido y lo hayan captado gente espero que les haya gustado vamos a salir vamos a ver el game.ini ahora muy bien gente estamos acá en el game.ini gente ¿se me entiende? acá estamos en el game.ini lo que vamos a hacer básicamente acá ven como pueden ver yo abrí el game.ini y me salta esto ahora ven se modificó el game.ini y ahora me salta esto a ver a ver todo esto ven muchas cositas muchas cosas que no vamos a utilizar por ejemplo esto que dice tamet add esto lo vamos a borrar afinidad también lo vamos a borrar y listo gente esto lo vamos a borrar esto nos sirve no nos sirve a nosotros no lo queremos modificar después igual va a reaparecer pero no lo vamos a modificar nosotros esto sí gente el que dice dinotamed es los puntos que nos va a dar por el nivel los puntos por nivel de dinotamiado o sea esto por ejemplo yo pongo acá este es el 1 es la estamina esta es la vida esta es la estamina esta es la creo que el oxígeno comida agua peso esto lo van probando ustedes gente esto básicamente esto y esto se puede modificar de adentro el host local ustedes lo modifican ahí y acá se va a mantener así estos son los dinos salvajes gente ven acá está todo por 1 si lo queremos poner un poquito más difícil lo vamos a poner por 2 por 3 por 4 por 5 y listo básicamente lo que yo vengo acá yo puse todo por 2 en el personaje el player personaje por nivel está todo por 2 pero se acuerdan que no me subía la habilidad de fabricación no me lo subía lo que vamos a hacer es básicamente copiar esta control c vamos a copiar este control v y en vez de poner 10 vamos a poner 11 ven y él me va a modificar por 2 ven yo este al único que voy a mejorar va a ser a este por 3 ven este es el único que no me deja mejorar dentro del host local pero todo esto me deja mejorar dentro del host local ustedes lo modifican dentro del host local y después lo vienen a ustedes por ejemplo si tienen un servidor si tienen un servidor de arc por ejemplo y quieren modificar el game.ini pero no tiene host local así que no pueden modificarlo dentro del juego lo que pueden hacer es modificarlo dentro del juego venir acá copiar esto cuando yo lo tenga modificado como ustedes quieran copian todo esto y lo pegan directamente en el game.ini de su servidor gente y listo básicamente se ahorran todo este trabajo de copiar y pegar todo esto copiar manualmente todo esto y bueno ahora vamos a entrar dentro del juego y van a ver como se cambió la velocidad de fabricación la habilidad de fabricación se modificó con este 11 entramos dentro del juego de vuelta bien gente estamos acá adentro esperen que me voy a poner el infinite stat porque acá me muero si no con el calor que tengo bien habilidad de fabricación tengo 190 yo le subí 3 niveles han subido 10 puntos por nivel ahora sube 30 gente 30 acuérdense de guardar el game.ini gente porque no lo guardé por eso tengo 3 niveles subidos yo tenía subido 2 niveles nomás pero bueno quise probar y subí un nivel y no me había aumentado y era que no había guardado el game.ini gente guárdenlo no se olviden de guardar los game.ini si no lo dejan guardado dentro de ARK guárdenlo en el escritorio y después copien y pegan adentro de ARK de nuevo ¿no? ¿se me entiende? bueno vamos a probar 190 220 30 puntos por nivel de fabricación 30% eso así se modifica la habilidad de fabricación acuérdense que acá en el host local no me deja modificar esto esto lo modifica directamente en el game.ini muy fácil vamos a ir de nuevo gente al host local y vamos a darle una última repasadita bien estamos de nuevo acá gente venimos acá avanzado acuérdense la primera parte que dice estadística de dinos salvajes por nivel ustedes no se como lo tengo así es la primera parte gente la que sigue después de esto ¿no? la primera parte es para los dinos salvajes gente o sea que un nivel 50 que tenga todo por uno un raptor nivel 50 que tenga todo por uno va a ser un un raptor nivel base ¿no? ¿por qué? porque esos 50 niveles 49 mejor dicho porque el primer nivel es el básico los 49 niveles que tiene de sobra está repartido entre todos estos atributos ¿se me entiende? bien si yo pongo por dos va a estar el doble o sea va a estar repartido de vuelta el nivel 1 base va a ser el mismo gente pero los 49 que sobra va a estar duplicado gente ¿se me entiende? o sea en vez de subir 20 puntitos de vida le subió 40 puntitos de vida ¿se me entiende? le subió al nivel base al nivel 1 que es base 200 puntos de vida se le sube un nivelito es 10 puntos si vos le pones acá por dos se le va a subir 20 puntos ¿no? al nivel base ¿no? bueno espero que se me haya entendido esa parte esta parte es de dino domesticado gente esta es la parte que a nosotros nos interesa para nosotros para nuestros dinos los troinos que ya hemos domesticado acá van a poner que por cada punto que le pongan o sea que por cada nivel que le pongan acá si yo le pongo el 2 le va a subir el doble de energía si le pongo 3 va a subir el triple de energía de la energía básica esto acuérdense que es proporcional para el dino gente dependiendo del nivel que tenga el dino cuando lo hayan tameado es proporcional esto es un porcentaje o sea que esto le sube el 1% o el 2% o el 3% ¿se me entiende? esto es proporcional acuérdense que si están cuando con una dificultad muy alta tienen dinos de 1900 de nivel esto va a ser exagerado la vida y el daño gente así que tengan en cuenta eso esto es por esto le vamos a duplicar la salud la energía la inconsciencia el oxígeno comida agua esto le vamos a multiplicar los puntos que te da por nivel del dino ¿se me entiende hoy? espero que se me haya entendido bien esto lo vamos a dejar así nomás esto lo vamos a dejar así nomás y esta es la que vamos a modificar para nuestro personaje acá vamos a modificar todo por 2 por 2 por 2 si queremos que sea el doble de vida el doble de energía el doble de inconsciencia el doble de oxígeno etcétera la gente ¿se me entiende? aunque inconsciencia creo que no podemos no podemos modificar nosotros pero bueno acá lo tienen para modificarlo no sé por qué pero bueno ya les digo acá pueden poner más uno por ejemplo en vez de dar 10 puntitos de salud y yo lo puse por 2 me da 20 puntos de salud en teoría yo siempre juego por 3 casi o por 4 dependiendo de mi servidor dependiendo del servidor que sea yo alguna vez yo lo juego por 5 me da 50 puntos de salud para que tengamos más vida gente porque alguna vez yo pongo los videos salvajes muy chetados y si no tengo buena salud no tengo buena salud esto me van a matar al toque ¿se me entiende? vamos a morir a cada rato esto es para aguantar un poquito más la energía podemos subirlo un poco si queremos ¿se me entiende? le podemos subir un poco la energía para que tengamos mucho más energía más oxígeno para que aguantemos más por nivel para que no gastemos tantos puntos en oxígeno le ponemos más oxígeno acá para que tengamos más puntos en oxígeno sin gastar tantos puntos ¿se me entiende? para que mejoremos los atributos sin gastar muchos puntos de nivel o sea que gato 2 niveles y tengo un oxígeno exagerado si pongo por 10 que se yo por 10 lo pongo ¿se me entiende? la velocidad también podemos modificar para que tengamos un poco más de velocidad y menos puntos gastados ¿se me entiende? pero bueno gente esto fue todo esto más que nada fue mejorar los atributos por nivel de dinos y personajes espero gente que les haya gustado si es así denle un buen me gusta espero que se me hayan vendido mejor dicho si es así denle un buen me gusta si no están suscritos suscríbanse y si no se me entendió muy bien díganmelo en los comentarios y trataré de resubirlo explicándolo de nuevo y trataré de explicarlo mejor de resubiendo de nuevo gente nos estemos viendo cualquier visit en los comentarios y nos estaremos viendo en la próxima hasta luego gente chau chau chau